Muy bien, continuamos donde lo habíamos dejado, que quiero decirles que primero que nada ya solucioné el problema en que siempre que atacaba así normal, justo causaba cero de daño. Lo que pasa es que tenía que mejorar al llegar, me cago en la puta. Así que aproveché como tenía una partida guardada de la parte anterior, volví con el viejo y me jodé a los Gears. Pero bueno, madre mía, al fin, después de tanto, de tanta mierda que tuve que volver a hacer, puedo derrotar a este jefe. No sé cuánto daño le haré con un Kamehameha, por ahí le voy a hacer uno. A ver. Madre mía, qué día tuve hoy, tío. Qué día tuve hoy. Joder, veinte de daño, me cago en todo. Qué sida. Putos compañeros de escuela, lo tengo tío, en serio. Los putos del salón. Todos son unos hijos de puta, así nomás. Vamos, siempre, siempre jorabándome a mí. Vamos, están más cancinos que vamos, que un sidote. Ahí está, cadenas de PM. Ahí está, cadenas de PM. Este jefe tiene veinticinco, eh, perdón. Dos mil quinientos de vida, ya de ese veinticinco me me cago en todo. Dos mil quinientos de vida, no. No lo que iba a decir por accidente. Eso es otro juego. Que estaba jugando. Vamos, de un par de ataques, ya va a morir. Eso sí, ese ataque, vamos, súper peligroso. Vamos, te está haciendo pupita con ese ataque, ¿no? Te puede hacer pupita. Vamos, te puede dejar en la mierda. Ahí está, bien. Vamos a curar a Fei. Creo que dije, vamos a curar a Fei. ¿Qué pasa? Ah, restaura defensa. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, putosida, tete. Y eso tampoco funciona, me cago en todo. Putosida, tete. ¿Y qué pasa si me lo matan a Fei? Vamos, porque todos los ataques que me está haciendo van directos a Fei. Vamos, casi ninguno está haciendo para Barth. Barth. Mierda. Que Barth es el de Final Fantasy V. Pero bueno. Ninguno está haciendo para Barth. Todos van para Fei. Puto robot cancino de mierda. Ya tienen que morir, tete. Ya tienen que morir, tete. Vamos, ese va para Barth. A ver, sí. Va para Barth. Barth, mierda. Vamos a ver. Este puto ya tiene que morir. Será puto. Vamos, esta pelea fijo, un gear, vamos, llega a cero de vida. Si o si, no importa si ustedes son los que están jugando. Bueno, al menos eso creo yo. A ver, ¿podría hacer el combo? Sí. Vamos, para Barth, para Barth. Que Fei no tiene tanta vida. Joder. Ahí está, coño. Ya está. Muerto. Como no, Barth. Casi nos mata, joder. Serás puto. Y adiós a la tregua, ¿no? No, hostia. Barth, Barth. Eh, ¿qué carajo está pasando ahora? Hostia, eh, Fei, ¿qué mierda es eso? ¿Por qué no lo usaste antes en el combate? Me cago en tu puta madre, Fei, joder. Será puto, Fei. Ahora sí. Vamos, mucha experiencia. Que costó mucho, eh. Mucha experiencia guarra. Joder, Fei. Estás todo drogado. Está. Eh. Eh. Ajá. Eh. Vamos. Vamos. Como si me estuviera drogado el tonto. Porque se le ocurrió de la nada el gilipollas. Bueno, entonces, ¿qué? Se acabó la tregua. Al menos, déjame recuperar el Pidal Gear, puto. No seas así tan... Vamos a pelear, ahora. Ah. Ah, coño. Coño. Ah. A ver, vida, vida. Ojalá tenga... No, Gear. Decime. Hostia. Hostia. Tengo que tener cuidado. Será hijo de puta el juego. Por aquí. A ver. No hay objetos. No hay nada. Vecino de mierda. Lo digo en serio. Será puto. La capital real de Arden. Ajá. Castillo Fátima. Ah. Tú vienes de ahí. Sí. No hay nada. 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 Serán putos Lo digo en serio Serán putos